Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están llevando estos meses de calor? Están siendo muy fuertes, muy fuertes. La calor está empezando este año, yo creo que ya conforme pasan más años, antes se amplía el periodo de verano, por lo menos aquí en la parte de España está siendo terrorífico, un junio que prácticamente es un julio o un agosto. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Llevo ya algún tiempo que no subo ninguna crónica nueva de estreno y esto se debe a varias razones. Primero, que van quedando menos asesinos seriales de los que tiene Adolfo Arjona y José Manuel Fría. Y bueno, ¿qué pasa? Que hay todavía, tengo algunas crónicas por editar, pero YouTube, el algoritmo lo detecta como que no es adecuado para los anunciantes por el tema de la sensibilidad del espectador y todo. Entonces yo creo que es por las imágenes. Vamos a intentar subir algunas crónicas más nuevas, pero tendrá menos escenografía, escenografía pues que pueda herir una sensibilidad que creo que es el problema por lo que no deja, no deja que se suba, vamos, que se publique, ¿vale? Con la monetización, porque lógicamente, pues también quiero que los vídeos estén monetizados puesto que lleva un esfuerzo y un trabajo, ¿no? De dedicar el tiempo a lo que es la edición. Y bueno, por lo demás, también os puedo decir que estoy descansando, también, porque llevaba haciendo vídeos sin parar prácticamente desde que arranqué en esta nueva temporada en el mes de septiembre, 25 de agosto, que os recordáis, estábamos en la segunda ola en España de la pandemia y, bueno, arranqué con el tema de esta nueva temporada con bromas y demás que también las bromas, pues bueno, se acabó el repertorio, se acabó todo, se acabó todo porque, claro, son muchos días y cada día pues hay que meter contenido nuevo y se va agotando, ¿no? Y bueno, he subido algunas crónicas ahora que es verdad que se subieron en su momento, algunas son del mes de octubre, otras son del mes de noviembre, me parece, también han subido algunas y, bueno, pero también es porque en ese momento, bueno, el número de suscriptores ha crecido mucho porque en ese tiempo yo tendría aproximadamente unos 16.000 o 17.000 y ahora somos 26.500 suscriptores, señores y señoras y chicos y chicas, somos muchísimos, hemos crecido, entonces, bueno, pues también pues para que esos vídeos se vuelvan a ver como nuevos porque para mucha gente son nuevos, ¿no? en realidad, y bueno, que estoy muy contento con la evolución del canal, en realidad, ahora está un poco más parado, se ve algo menos, pero es normal porque estamos todos de vacaciones, estamos todos un poquito llevando este tiempo estival de la mejor manera y bien, bien, a ver, ¿qué más me gustaría deciros? a ver, el canal, el canal que tenía también, que estaba subiendo crónica y los programas de radio de hablar por hablar, que también eran muy chulos y el de la noche de los detectives, que es el batiburrillo al final se ha visto perjudicado porque lo tenía en otra cuenta, o sea, lo tenía en la misma cuenta que otro canal asociado y bueno, pues por un tema del copyright, al final se ha visto arrastrado y bueno, ahí tenía varias crónicas, ¿ven? que intentaré subirlas a este canal, a Cbe Emprendedores en que es en el que tengo, en el que tengo la mayoría iré haciéndolo poco a poco y meteré unas imágenes, si ahora los vídeos que vais a ver de la crónica negra veis que tiene poca imagen y poca escenografía, un poco tétrica, ¿no? Bueno, pues disculpad, pero es que es lo que hay, es que no se puede porque si no, no me permiten subir el vídeo monetizado, ¿vale? Y bueno, ¿qué más? Quiero retomar las bromas, ¿ven? porque sé que a mucho os gusta, ¿no? Sobre todo tengo un suscriptor que es Manuel Valle que me reclama mucho las bromas y sé que es bueno, es importante empezar la mañana con buen humor, ¿verdad? Y bueno, lo que pasa es que ahora las bromas también que hace Isidro ahora las nuevas, bueno, digamos que está más suave que al principio, ¿no? Está más suave, está más dulcificado, está más dulcificado y claro, ya no es, ya no es tan bravo, ¿no? como al principio entonces, bueno, pero sí quiero, sí quiero retomar voy por la broma número 15 de la nueva temporada y quiero también retomar eso, pero yo también estoy descansando un poquito estos días porque ya os digo que me habéis visto había días que llegaba a subir hasta cuatro vídeos, ¿no? y eso es un desgaste también psicológico y mental que estoy satisfecho del trabajo, pero claro, no he parado, ¿no? no he parado y esto también del canal del Batiburrillo me llevaba también mucho tiempo y ahora pues al haber cerrado el canal me ha dejado un poco como descolocado, ¿no? porque claro, tenía ahí un proyecto también que lo que quiero es parte de ese proyecto lo quiero poner aquí, en C de Emprendedores bueno, serán algunos programas del Hablar por Hablar que se emitía en, bueno, empezó en Radio Barcelona, ¿vale? y luego ya se emitía a nivel nacional, ¿no? con James Manierga, ¿verdad? es un programa de, bueno, de entretenimiento hay llamadas, ¿vale? de los oyentes y James Manierga al principio, pues modera luego está otra que es, ¿cómo se llama? Marta Torres Marta Torres, sobre todo los que hay son los de Marta Torres porque los de James Manierga no los tengo en principio no los tengo vamos a estar viendo a la gran Marta Torres que tiene una voz bellísima y lleva el programa con una dulzura increíble ¿vale? eso iré metiendo programa espero que os guste, ¿vale? espero que os guste de todas formas yo lo voy a ir viendo si el programa tiene éxito y mira, y lo vais viendo porque es de acompañamiento un poco en la noche también significa que una persona sola se sienta menos sola hay llamadas que son tremendas porque además por mucho que tú pienses que no te va a sorprender te aseguro te aseguro que hay llamadas que te van a sorprender sobre todo también hay una cosa que hay que tenerla en cuenta y es que este programa bueno, se llevó muchísimos años en antena se llevó, creo que fueron 17, 17 17, 18 años creo que empezaron los primeros programas en el 97 en Radio Barcelona y ha estado hasta el 2018 o sea, ha estado una barbaridad de años yo voy a empezar creo que los que tengo en principio van a ser del 2008 y son cortos ¿vale? son unos vídeos bueno, pues que pueden durar unos 15 minutos 12 minutos 18 minutos a medida que pase el tiempo si veo que os está gustando que es lo que es la temática iré ya metiendo programas de larga duración que serán de 45 minutos aproximadamente ¿vale? y son programas de acompañamiento en la noche en realidad tiene tiene esa cosa de bueno, pues como es de otra temporada es de otro tiempo ¿no? porque claro hay que remontarse si son programas del 2008 hay que remontarse a 15 años atrás o sea a 14 años 13 años atrás ¿no? ¿cómo se pensaba entonces? ¿no? y es curioso es curioso porque hoy en día con las nuevas tecnologías que hay y con las y con y que es que el mundo ha cambiado mucho en estos últimos 13 años bueno pues llamaba a gente y contaba los problemas que tenía y las historias que a él le pasaban y es muy digamos sorprendente es muy sorprendente como antes pues se vivían ciertas cosas que hoy ya o las tenemos superadas y ahora hay otras cosas y que antes estas cosas que hoy en día a lo mejor pues las vemos raras pues antes eran más normales o al revés ¿no? está muy bien y la noche de los detectives que es otro programa también que lo hacía Roberto Sánchez en la cadena SED este programa empezaba a las 4 de la mañana y duraba una hora duraba una hora una hora no duraba dos horas lo que pasa que la primera hora era de preguntas y respuestas y la segunda hora era ya entraba noticias y entraba un poco en plan de humor ¿no? siempre hacían vamos le llamaban los gag ¿no? y de eso de eso también también vamos iré metiendo algunos si os gusta de lo de la noche de los detectives porque esto sí que era muy interesante se planteaba un anisma y había que ir resolviendo pregunta pregunta a los oyentes bueno pues con tres posibles respuestas sí no o carece de importancia porque Roberto Sánchez lo que hacía era que formulaba un anisma entonces los clientes pues digamos daban su o sea daban su opinión cómo se podría resolver el caso ¿no? se imaginaban cómo había sucedido todo y Roberto Sánchez solamente podía decir sí no o carece de importancia no podía digamos revelar de alguna manera pues todo ¿no? las pesquisas los clientes bueno hay los clientes los oyentes pues lo que decían son las pesquisas un poco y Roberto Sánchez decía sí no o carece de importancia poco a poco el juego pues se iba resolviendo ¿no? al cabo había algunos programas que duraban dos semanas o sea dos semanas sí porque se emitían creo que era dos veces a la semana entonces pues se alargaba mucho pero vamos mucho tampoco ¿no? a lo mejor una semana o dos semanas como mucho y bueno nada por mí estoy bien estoy bien quiero buscar un un espacio mejor para poder editar y centrarme incluso a lo mejor voy a hacer un canal pues para hablar de diferentes temáticas este no va a ser lo mejor de vídeos como este sino que van a ser grabaciones mías un poquito pues orientar o tratar algunos temas bueno a modo de opinión ¿no? pero eso ya lo veré porque soy un poquito tímido para salir a cámara a modo sé que hay gente que lo hace muchísimo mejor que yo lo puedo hacer seguro aunque yo digo una cosa mira todos no sabemos de todo y cada uno sabe de lo que sabe ¿no? o eso quiero pensar entonces a mí me vale la sinceridad de las personas y aunque no esté acertada o no pero si lo dice con el corazón y sin ánimo de confundir pues mira ahí tienes una opinión un punto de vista que por lo menos esta persona pues te lo está diciendo según su perspectiva ¿sabes? eso así lo veo yo y nada que a los que estéis en España que tengáis un buen verano y a los que estén en Sudamérica creo que ahora por allí pues es otra estación creo el invierno y nada muy bien ya os he dicho esto de la crónica iré metiendo algunos algunos episodios nuevos y van a tener menos imágenes por el tema de la sensibilidad me gusta el poder mostrar el escenario digamos el escenario del crimen sin llegar a ser demasiado fuerte pero se ve comprometido de cara a Youtube pues no me lo permite bueno hay que respetarnos las condiciones ¿no? de la comunidad yo también bueno muchas imágenes vamos de hecho dejo muchas porque no las veo adecuadas no las veo necesarias o imprescindibles para que el vídeo se entienda hay que llegar al punto de mostrar cosas tan explícitamente ¿verdad? pero sí que es verdad que el escenario del crimen una casa ¿no? donde se bueno donde se sucedieron los hechos y todo sí que lo veo interesante ¿no? de poder mostrar ¿no? y con un zoom ampliar pues queda muy chulo ¿no? pero bueno a ver a ver lo que se permite y nada seguiremos de todas maneras hay 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 dos pasajes de la historia todavía hay un montón de pasajes que iré subiendo poco a poco renovados y remasterizados digamos y queda un montón de zona cero todavía queda enigmas del mundo queda muchísimo y las bromas pues ya hemos digamos acabado lo que son las bromas más antiguas esas ya las hemos gastado de momento hasta que no pasen otros cinco años que a lo mejor pues bueno ¿no? sea buena idea otra vez volverlas a publicar pero bueno de momento como están en el canal quien quiera bromas tiene para poder encontrarlas ¿no? y no hay necesidad de ahora republicarlas ¿no? ya veríamos sobre todo ahora las nuevas pero claro Isidro Montalvo ahora ya está dulcificado ese hombre entonces bueno pues no es lo mismo ¿no? no es lo mismo a mí por lo menos pues antes me hacía más gracia cuando estaba más arisco y era más incisivo en realidad porque saltaba un poquito la chispa de la broma y ahora ya está dulcificado está más cordial aún así bueno pues algunas sí que hay todavía buenas ¿no? así que nada que estoy muy bien aunque suba ahora menos vídeos pero estoy en otros proyectos también en otras historias a ver si encuentro un apartamento chulo para poder disfrutar un poco el verano y centrarme tener más tiempo y organizarme mejor y bueno pues nada os deseo un feliz verano a todos vamos yo sé que todavía bueno por cierto la vacunación me hicieron la vacunación el día 7 de junio me pusieron Janssen estoy bastante bien en realidad fue todo muy rápido aquí en Andalucía el proceso de vacunación se está vamos es bastante ágil y y fue muy fue muy rápido un pinchazo os puedo decir para los que os tengáis que vacunar de Janssen que a mí lo que sí me produjo son dolores musculares se puede llamar febrícula también pero no tuve ni vómitos ni nada de momento no tuve febrícula un poco de dolor muscular un día y medio aproximadamente lo que son 36 horas eso es lo que eso es lo que o sea un día a las 4 y media el el lunes si lunes fue sí creo que sí lunes 7 creo a ver a ver sí el lunes 7 a las 4 y media de la tarde y y nada y el miércoles ya el miércoles por la tarde ya estaba bastante bien ni dos días ni 48 horas y bueno de momento yo no he hecho la prueba del imán aunque me la han colocado aquí pero por el pero se pegó por el sudor o sea que no no me siento más neto ni nada y y tampoco noto que tenga ningún chismetido ni nada ¿no? como mucha gente dice pero bueno yo respeto que cada uno se se la quiera poner o no se la quiera poner hay otra alternativa que yo la veo bueno pues pues para los que no confíen en las en determinadas vacunas esperar a la vacuna española mira lo veo si no eres una persona de viajar de salir mucho y te quieres esperar asumes el riesgo y te quieres esperar a la española que estará de los meses de de marzo a junio del 2022 bueno pues mira hay que respetarte a la gente que no se lo quiera poner yo por supuesto al respeto de hecho en mi familia tengo gente mi hermano no se la quiera poner y mi prima tampoco o sea que yo sí yo me la he puesto confío en la ciencia me puse esa como os he dicho Janssen estoy muy bien la verdad que han sido unas 36 horas de dolor muscular pero vamos muy bien mañana empezaré también a hacer algo de deporte he estado haciendo este tiempo de deporte y y nada por cierto es importante el moverse salir y mover la tripa para mantenerse bien dice que corpore sano mente sana mente sana corpore sano verdad eso me lo dijo un eso me lo dijo un jefe en que estuvo conmigo trabajando era mi jefe en un servicio de seguridad y siempre me quedaré con esa frase mente sana corpore sano bueno pues nada os deseo una feliz noche y que tengáis un feliz verano dentro de lo que podáis porque bueno pues cada uno con sus problemas sus preocupaciones y nada encantado de volver a conectarme con vosotros vale adiós adiós amigos adiós os quiero mucho os aprecio mucho adiós